Las doscientas dos farolas que componen Urban Light, una de las obras de arte más populares y emblemáticas de Los Ángeles, brillaron de manera especial en el acto con el que la ciudad californiana celebró los diez años de esta instalación artística. Con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, presidiendo el evento, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles sopló las velas por la primera década de la obra de Chris Barden y aprovechó para anunciar que gracias a la Fundación Leonardo DiCaprio, las bombillas de Urban Light se reemplazaron por LEDs para reducir el consumo y las emisiones contaminantes. Unas doscientas personas acudieron al aniversario de esta obra que en tan solo diez años se ha erigido en un verdadero icono de Los Ángeles y en un punto de visita obligada para los turistas. Para su obra, Barden restauró y alineó farolas de los años 20 del siglo pasado que había hallado en Los Ángeles y en otras ciudades de la zona. Situada en la entrada principal del Museo LACMA, uno de los centros de arte más destacados de la ciudad, numerosos visitantes acuden cada día a pasear entre las lámparas de la instalación y hacer sin contables fotografías y selfies que han convertido las imágenes de Urban Light en todo un clásico de las redes sociales.